Hola, soy Marc Castro, currero de arte latinoamericano en el Museo de Arte de Filadelfia. El trabajo del comisario es para acompañar la obra siempre con el ojo en la obra lo más posible para ver que la obra llega a su lugar sin problema, sin daño, siempre protegido de la mejor manera para las condiciones de la obra. Este es un dibujo de Sedan que fue como un estudio para una pintura mayor. Cochinil Pared era otro material para experimentar un poco en sus dibujos en cuanto estaba pensando cómo quería hacer la obra final. Entonces, esta obra fue incluida en la exposición porque detectó dentro de alguna de sus líneas Cochinil que fue utilizado como uno de sus pigmentos que él estaba utilizando para experimentar, para preparar esta obra. ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.